Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín, esto es Huerto y Jardín, y en el video de hoy quiero invitarte a que recorramos el huerto aquí en el frente de mi casa, un huerto en espacio pequeño que tengo y donde muestro cómo es posible cultivar un montón de cosas a pesar de que no tengamos mucho espacio. Quiero darte una actualización para que veas lo que pasa cuando un huerto lo dejamos porque nos vamos de vacaciones durante más de 15 días, eso es lo que pasó acá, y además vamos a hacer una linda cosecha y comenzar a preparar este huerto para que sigan produciendo mucho en esta temporada. Yo estoy en el hemisferio sur, así que todavía me quedan muchas semanas de calor y eso me permite a mí cultivar muchas cosas y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y bueno amigos, como muchos de ustedes ya saben, yo acá en el frente de casa tengo muchas macetas ya que no tengo demasiado espacio y en esas macetas planto absolutamente de todo y además de las macetas tengo una pequeña cama de cultivo en el suelo que como pueden ver está un poco abandonada. ¿Por qué? Porque hemos tenido una temporada de lluvias muy importante y las lluvias lo que hacen es favorecer el surgimiento de plagas como los hongos. Acá podemos ver en esta planta como está cubierta por hongos y eso hace que muchos de nuestros cultivos se mueran. Acá en Brasil, en esta época del final del año, comienzo del otro año, siempre llueve mucho. Esas condiciones de humedad y calor favorecen al desarrollo de patógenos como los hongos y estos acaban un poco con nuestros cultivos. Entonces para mí en esta época plantar siempre es un poco como una apuesta que hago pero muchas veces no tengo éxito con mis cultivos en esta época porque se me terminan muriendo por esta lluvia extrema, este calor, esta humedad. Pero como pueden ver tengo florcitas, estas son rudbequias que están muy lindas. También tenemos cosmos, estas rosas de acá, que están muy bonitas también. El cosmos es una florcita súper simple pero muy bonita y fácil de cultivar. Acá tenemos algunas otras plantas como coleos que están yendo bien. Estas pequeñas florcitas como margaritas son flores de artemisia, una hierba medicinal. La verdad que son muy bonitas. Y acá tenemos esta mostaza a la que estoy dejando florecer para mostrarles cómo es el proceso para recolectar sus semillitas ya que estas flores cuando son polinizadas van a producir muchas semillitas que vamos a poder cosechar y después plantar nuevamente nuestra mostaza. La planta se pone alta y acá en los extremos produce todas sus florcitas que son muy bonitas, son muy decorativas así que las deje. Y aquí en las macetas tenemos algunas florcitas, estas son clavelinas blancas muy bonitas y al lado tenemos una maceta con frutillas. Y las plantitas de frutilla en esta época ya no producen más pero ocurre algo muy interesante y es que se empiezan a reproducir de forma rastrera. La planta saca una asta que se termina apoyando en el suelo y esta produce una nueva planta. Les voy a hacer un video sobre eso más adelante así que después si les interesa pueden buscarlo en mi canal. Acá tengo un arbolito de Yabuchecava que viene bien. Y una de las cosas más interesantes que tenemos para mostrar hoy son estas pimientitas. Estas pimientas se llaman pimienta piquito o biquiño en portugués. Yo acá vivo en Brasil. Se hizo muy famosa por su nombre en portugués. Sí, capaz que la conozcan como biquiño también. Son unas pimientas dulces, muy aromáticas, muy sabrosas que se pueden hacer en conservas. Pero también tenemos una planta enorme de zapallito tronco que como pueden ver ya empieza a mostrar signos de hongos en sus hojas. Este hongo blanco que recubre las hojas de las cucurbitáceas es muy común. Y bueno, cuando empieza a aparecer ya es un signo de que la planta se está estresando y que tenemos que sacarla. Esta planta produjo mucho, muchos zapallitos. Como pueden ver acá tiene sus florcitas. Tenemos muchas flores machos en este momento. Pero les voy a dejar un video de hace unos días cuando coseché un zapallito grande y después de ese pude cosechar muchos más. Así que una sola planta en menos de 60 días me dio más de 2 kilos y medio de zapallitos. Hola amigos, hoy les quiero mostrar cómo está mi planta de zapallo que planté en mi cama de cultivo acá enfrente de casa y ha copado todo el cantero. Ha llovido mucho, las hojitas comienzan a mostrar signos de hongos pero la planta está produciendo mucho y miren lo que pasó. Lo hice un zapallo, no me di cuenta y lo dejé pasar un poco. Está muy grande. Hoy lo vamos a cosechar. Miren qué bonito este zapallito recién cosechado. Está un poco pasado pero no creo que esté muy duro. Así que vamos a intentar cocinarlo porque creo que va a valer mucho la pena. Fíjense qué linda cosecha. Sin nada de esfuerzo. Estos días llovió muchísimo, dejé las plantas acá sin darles mucha atención y miren lo que me ha obsequiado el huerto. Y realmente estoy inesperado así que estoy muy contento. Además la planta está linda y parece que va a seguir produciendo bastante. Y esa planta de zapallito estaba tumbada en el suelo y ocupaba casi toda la cama de cultivo entonces no crecieron muchas cosas acá pero ahora la estoy preparando a la cama de cultivo para poder plantar bastantes cosas. Tenemos algunas zempasúchil o copetes o tajetes que son estas florcitas amarillas que vemos en esta maceta y también tengo una remolacha ya. He cosechado varias. Esta ya está lista. A mí me gustan así. No las dejo ponerse muy grandes porque la remolacha produce una sustancia cuando se pone grande que le hace tener un sabor medio a tierra. Entonces si las cosechamos cuando están medianas a chicas tienen un gusto mucho mejor, más agradable. Ahora la planta de zapallo tronco yo la puse en un tutor para que ustedes vean que esta planta crece mucho y se pueden tutorar si ustedes no tienen mucho espacio. Yo la dejé libre y feliz porque sabía que iba a llover mucho. En la cama de cultivo no tenía muchas cosas. Lo poco que tenía se me empezó a pudrir. Entonces dejé que la planta ocupe toda la cama de cultivo. Pero si ustedes quieren la pueden ir cultivando de forma vertical. Fíjense qué alta que está. Tiene más de un metro así. Y le ponen simplemente un tutor y la van atando. Esta planta así como la ven llena de manchitas blancas en las hojas de hongos todavía puede producir mucho. Yo estoy decidiendo a ver si la voy a dejar o si la saco para poder plantar más cosas. Pero bueno ha sido muy productiva realmente. Lo otro que tengo acá adelante es una maceta con una planta de morrón. Como pueden ver está produciendo morroncitos. Tiene tres ya están verdes. Me parece que a uno lo voy a cosechar así y dos los voy a dejar que se pongan rojos. Y después la plantita de arándanos que tengo acá está produciendo sus frutitos. Miren qué lindos. Lo que me pasa con el arándano es que en esta época produce bastante pero cuando los frutos se ponen azules los pajaritos me los comen muy rápido. Así que tengo que buscar alguna manera de proteger estos frutitos de los pájaros. Algún tipo de bolsita que le permita recibir luz al fruto aire pero que los pajaritos no los comen. Pero bueno sí, acá en Brasil con el calor y todo se puede producir arándanos sin problema. Yo esta planta la tengo todo el año y me produce dos veces por año y la verdad que es lo máximo. Por último quería mostrarles que las plantas de pepino acá están llegando a su fin. Yo tengo esta que se secó y dejé un fruto secar en la planta. Fíjense que el pepino cuando seca es amarillo no es verde y de este pepino a pesar de que está feíto me va a permitir obtener bastantes semillitas que voy a poder volver a plantar. Esta es una variedad de pepino japonés y bueno yo dejé este fruto ahí porque la plantita se empezó a pudrir me olvidé y ahora me sirve para extraer semillas. Entonces como podemos ver el huerto está en un proceso de transformación lo voy a limpiar vamos a tratar de dejar la mayor cantidad de macetas disponibles para plantar como por ejemplo esta yo acá saqué las plantas que había y coloqué unas florcitas son coreopsis y una pequeña plantita de pimienta que espero que se desarrolle bien y dentro de unas semanas vamos a tener de vuelta una gran producción. Además tenemos las florcitas que son siempre muy importantes para un huerto ya que atraen polinizadores las Cosmos son muy fáciles se las recomiendo yo tengo un video mostrándoles cómo empiezo sus plantines y realmente no da ningún trabajo la Rudbeckia también es una planta que tarda unos 4 meses para empezar a florecer así que si la quieren empezar ahora todavía la van a poder disfrutar en abril es una planta a la que le gusta el calor ideal para esta época y acá todavía tengo algunas dahlias como pueden ver esta dahlia blanca que está en una planta que me produjo muchas flores y que ahora ya está en el final de su ciclo la planta se va a empezar a secar yo la riego menos la corto corto toda la parte aérea de la planta la dejo que se seque y la corto y después de las batatitas que están en la tierra vuelve a brotar y me vuelve a dar otro espectáculo en el otoño y bueno amigos esta es la primera cosecha del año que hemos podido hacer en mi huerto urbano aquí en el frente de casa en macetas con una pequeña cama de cultivo en la tierra y fíjense cuánto he podido cosechar tenemos una hermosa planta enorme de repollo oriental o repollo pak choi muy lindo muy rico rehogado yo lo hago hago un sofrito con aceite un poco de cebolla y un poco de ajo y pongo las hojas las dejo cocinar un poco y después las podemos comer son muy deliciosas también tenemos acá los zapallitos estos son zapallitos tronco fíjense estos son cuatro la planta ya me dio ocho así tenemos pimientas viquiño o piquito un montón con esto puedo hacer una conserva y ponerlas en un frasquito y me duran un montón de tiempo son muy deliciosas no son picantes un pimiento o morrón en este caso lo coseché verde tenemos cebollín fíjense que lindo está el cebollín bien gruesitas las hojas se puede usar tanto la parte blanca de la raíz como la parte verde una remolacha y perejil todo eso cultivado acá en el frente de casa en muy poco espacio muchas de estas cosas en maceta de forma orgánica espero que este video les sirva de inspiración que se animen a cultivar en su casa a pesar de que no tengan tanto espacio si el video les gustó no se olviden de suscribirse a mi canal de darle me gusta y de compartir muchas gracias y hasta el próximo video y de compartir y de compartir